Atención a todos los intrépidos karatekas, ya estamos a un par de semanas de una nueva tanda de capítulos de Cobra Kai. Esto es todo lo que sabemos de la próxima temporada de Cobra Kai hasta ahora. Cobra Kai temporada 4, fecha de estreno. A principios de este año, supimos que la cuarta temporada de Cobra Kai llegaría a Netflix en diciembre de 2021. Finalmente, Netflix compartió la fecha de estreno de la nueva temporada de la serie original de Netflix en Tudum en septiembre de 2021. La temporada 4 de Cobra Kai llegará a Netflix el viernes 31 de diciembre de 2021. Sí, eso es la víspera de Año Nuevo. Si recuerdas, la temporada 3 de Cobra Kai se estrenó en Netflix el día de Año Nuevo de 2021. Así que, empezamos el año con la temporada 3 de Cobra Kai, y ahora, terminamos el año con la temporada 4 de Cobra Kai. Cobra Kai temporada 4, reparto. Netflix configuró el reparto de la temporada 4 de Cobra Kai también en Tudum. Compartimos la lista del reparto de la temporada 4 de Cobra Kai a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Vanesa Rubio, Carmen Reitonist, Torre Martín, ¿cómo yo el crees? Más de que ya, que no Una playa de momento Gryffel, Santo Pietro, Alfonso Más de que Gryffel, Teresina Puede que haya una sorpresa para los fans Como ocurrió en la tercera temporada Cobra Kai temporada 4 En la cuarta temporada, los dojos Miyagi Doyle Fangun en sus fuerzas para derrotar A Cobra Kai en el torneo de karate para Menores de 18 años del Valle Y el que pierda deberá colgar su gi Mientras Samanza y Miguel intentan mantener La alianza de los dojos, y Robby va a por Todas en Cobra Kai, el destino del Valle Nunca ha sido más precario ¿Qué truco se guarda a Creece en la manga? ¿Podrán Daniel y Joni enterrar su hacha de guerra de décadas para derrotar a Creece? ¿O se convertirá Cobra Kai en la cara del karate en el Valle? Para aquellos que necesiten un repaso de lo que ocurrió en la tercera temporada La tercera temporada de Cobra Kai, lo compartimos a continuación En la tercera temporada, los protagonistas de Cobra Kai siguen lidiando con las secuelas de la violenta reyerta entre los dojos de la escuela rival que provocó Miguel Díaz resultaba gravemente herido Daniel buscará respuestas del pasado mientras Samanza y busca la redención Al final de la tercera temporada, Creece se ha hecho cargo de Cobra Kai, y Robby se ha unido a sus filas Daniel y Joni comprenden la gravedad de la situación, y deciden combinar el villacido con el karate colmillo de águila para luchar contra Cobra Kai ¡Gracias por ver el video!